¿Qué tal amigos de Javichel Internacional? Bueno, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de Socombur, donde se va a realizar la conferencia de prensa para este super evento internacional latinoamericano de Jarenduro, Incajar 2020. Sin lugar a dudas va a ser espectacular. Nos dicen que vienen pilotos de Latinoamérica, de Europa, de todo el globo terráqueo. Así que vamos a darles todos los pormenores. Sigan muy de cerca el canal de Chutu de Javichel Internacional. Un aplauso para Javichel Internacional. Muchas gracias a todos por venir Faltan todavía llegar 4 pilotos más Que ya han quedado en el tráfico Me dicen que están a 10 minutos de acá Voy presentando a los que estamos aquí presentes Que son pilotos muy importantes Franco Bozovic El actual campeón nacional de Fardenturo En la categoría máxima en el país Jonathan Richardson Piloto que viene de Inglaterra De competir en una serie de campeonatos En el mundial Peter Weiss es el director De la competencia a nivel de rutas Él ha diseñado todas las rutas En carga de ver el tema de los tiempos Él viene a trabajar en competencias como Banda, Roxy Cupacha, Latour Romaniacs Minas Riders y varias más Tenemos a Travis Tizia Que viene de Sudáfrica Travis ha ganado competencias como Hellsgate De Stephen Erzberg Sexto en Erzberg Una de las caras más importantes del mundo Tenemos a Rigo Rico de Brasil Es el actual campeón nacional de Brasil de Fardenturo Terminó Romaniacs este último año en oro En la categoría máxima de la competencia Y tenemos a Jorge López Que nos acompaña también de Ecuador Uno de los pilotos referentes del país del norte Este año regresa al Perú para darle con todo al campeonato norteamericano Todavía no se unen a nosotros Pero nos van a acompañar también Luis Patule Múltiples veces campeón del Perú Viene David Garza Que probablemente sea hoy El mexicano mejor rankeado a nivel internacional Viene también Max Gerson de Estados Unidos Es un piloto top 5 del Enduro Cross en Estados Unidos Que también tiene varias carreras en el Jardenturo Y viene también Benjamín Herrera de Chile Que es actualmente el único piloto latinoamericano Soportado por una marca como Beta Un piloto factory de Beta Y que va a competir este año En todas las fechas del campeonato de Jardenturo a nivel mundial Este... Esa es más o menos la presentación de los pilotos que tenemos Asimismo debe llegar en unos momentos más Felipe Chandi Felipe Chandi viene de Costa Rica Que es campeón de Enduro en Costa Rica En distintas modalidades y categorías Y quiero aprovechar también Ya que estamos hablando de Costa Rica El señor Luis Araya Está aquí presente Atrás Muchas gracias Luis por estar con nosotros Gracias Luis es el enviado por la FIBL Latinoamérica Para supervisar el evento Ustedes saben este año el evento Que es la única válida del campeonato latinoamericano En el duro extremo Y también tenemos a nuestro director de carrera Rodrigo Camps Que también un aplauso para Rodrigo Nos viene acompañando Rodrigo además tiene una baja experiencia A nivel de profesiones internacionales Licencia PIN, etcétera Así que más o menos Nosotros son los pilotos Y las personas que están trabajando en la reunión El día de hoy Voy a Digamos a contarles un poco sobre la competencia Y después podemos tener preguntas Algunas en español Algunas responderán en inglés Pero Si tienen dudas Vamos intercambiando Preguntas y respuestas Con profesores Que se vayan dando la reunión La carrera tiene tres días Yo les voy a contar un poco del primer día Peter les va a contar el segundo día Y luego les cuento nuevamente desde el segundo El primer día es en San Bartolo El día jueves Las prácticas libres Comienzan a las 2 de la tarde En el centro motero De San Bartolo De KTM Donde hay un circuito De Nuno Cross Beca 8 En este circuito A las 3 de la tarde Iniciarán las clasificaciones Y los pilotos Van a dar Dos vueltas La mejor vuelta Será cronometrada Y esa vuelta Será La que determine Quienes son los mejores 25 pilotos Que pasan A una semifina A dos semifinales Y a finales A lo largo del día Esto que permite Que los 100 pilotos Clasificados O ya más de 100 pilotos En realidad Que se vayan a clasificar Van a tener un orden de partida En base al mejor tiempo Marcado en la vuelta En el prólogo Esto los va a llevar Al día 2 Que arranca A las 9 de la mañana Donde Peter Les va a explicar Un poco Como es el día 2 Y de que cosa Dale Pues Si gracias Por estar aquí De nuevo Mi quinto año Aquí en Perú Muy bien Bueno El segundo día De la carrera Si consiste De un formato Un poco diferente Para el Inca Es un recorrido De unos 25 kilómetros Y se pone Cada vuelta Un poco más Y más complicado Entonces estamos Contando con Varias diferentes carreras Adentro de una carrera O un evento Que es En parte del SIC Campeonato Nacional Inca Hard Enduro Y el American Latino Y abre como cuatro Cargurías diferentes Acerro Bronce Plata Y oro Y los que terminan Acerro Pueden Seguir en la carrera Intentando Ternar también Bronce Los que terminan Bronce Pueden empezar Con plata Y los que terminan Plata Se puede empezar Con oro Y pues Lo hemos calculado Y diseñado la pista Así que Muy pocos Van a llegar A poder Vendrar A oro Muy pocos Van a subir A las últimas Subidas Para Realmente Se adaptar En el honor De esa carrera Y en total La ruta Contando A subando Todas las cuatro Cargurías Digamos 110 kilómetros De puro Infierno Más o menos Así que Si Un poco Para redondear La idea De Peter Efectivamente Tenemos Tres carreras En una sola En este caso Efectivamente Este Linga Que es la carrera General Donde participan Absolutamente Todos los pilotos Tenemos el campeonato Latinoamericano Donde participan Digamos Todos aquellos Que se han registrado Para competir Por el campeonato Latinoamericano Dentro de los cuales Podemos estar Obozovic Está Rigo Rico Está Jorge López Está Felipe Chandi Benjamín Herrera David Garza Y algunos pilotos Más locales Que también se han inscrito Y luego Tenemos el campeonato Nacional Que tiene Cuatro categorías Y de acuerdo A Cómo lleguen Sus pilotos En los tramos Correspondientes Se les va A puntuar Para sus categorías Lo otro Que comentaba Peter Muy acertadamente Es Esta es una competencia Donde arrancan Más de 100 pilotos Pero probablemente Terminen La ruta 5 o 10 pilotos Es una carrera extrema Y en cada vuelta El terreno Se complica Cada vez más No solamente El terreno Sino que además También tienen Un tiempo Que cumplir Si no entran Dentro de ese tiempo No pueden continuar La siguiente ruta El día 3 Cada día Se suman puntos De acuerdo La única diferencia Es que el día 2 Otorga un 30% Más de puntos Con respecto al día 1 Y al día 3 ¿Por qué? Porque el día 2 Es el día Que es digamos La esencia Del encajar de enduro Es un día En el cual Se hace toda la ruta Con GPS Y es el día Más complicado De los 3 El tercer día Nuevamente Parten Los más de 100 pilotos En un circuito Es un encintado Yo diría Extremo Por llamarlo así No tiene más De 3 kilómetros Y los 100 pilotos Que se inscriben Que pasan Del día 2 Al día 3 Corren durante Una hora En este circuito Y los mejores 25 pilotos Del día 2 Hacia el día 3 Van a correr Dos horas y media En total La suma De los 3 días De los puntajes De los 3 días Nos van a dar Los ganadores De la categoría Nacional De Latino Y del encajar enduro Como se quieran Entonces se complementan Los 3 eventos Es una sola carrera En realidad Con 3 días Y cada día Otorga puntos Porque Cada día Tiene un formato Distinto Por ejemplo El día 1 Es un enduro cross Y el enduro cross Puede ser Que favorezca más A un tipo de piloto Al día siguiente Es una carrera Con GPS Mucho más trabada Y seguramente Favorecerá A otro tipo de piloto Y el día 3 Es un encintado Digamos Dejar de enduro Va a favorecer A otro tipo de piloto Lo que estamos buscando En los 3 días Es equiparar un poco El nivel de todos Para que seamos Más peleados En la competencia Y los títulos ¿Cómo se va a ganar En el mercado En base a la puntuación Adquirida en cada día Es decir O sea Va a ganar En latinoamericano Nacional Y general Y general Que es del INC Y de hecho Hay 3 podios Hay más Hay más podios Este el podio Del INC A Jatanduro Donde hay 3 Básicamente Y luego una lista De finalizadores Con posiciones ubicadas Tienes luego El campeonato Latinoamericano Donde solo participan Aquellos que se han registrado Con licencia De la FIM Latinoamérica Para eso Que también Tienes 1, 2 y 3 Y tienes el nacional Que se divide En 4 categorías O sea No todos los pilotos Van a participar En los 6 eventos No Todos los pilotos Participan en 2 eventos Que es el nacional Y el inca Y solamente Y adicionalmente Los pilotos Que tienen licencia FIM Se requieren Para el latinoamericano No sé ¿Alguna pregunta Hasta ahora Por ahí A Branco O a Jorge Y a Rigo En español A Jonathan A Cavis En inglés Aquí hacemos la traducción No tengan miedo Franco ¿Qué esperas de esa carrera? Sabemos que el año pasado Fuiste el campeón nacional Bueno ¿Qué esperas de esa carrera? Es una carrera Larga De 3 días Es una carrera Es una carrera Pero también Es una carrera Que sucede en nuestro país Es una tancha Es un terreno Acá no se respeta No solo se respeta Sino que es un terreno Que conocemos bastante Es un terreno Distinto Tal y tarde Las carreras Que vienen De afuera Es una carrera Pero no ha ido Bastante particular Así que Nada Pero ganamos No sé ganarlo Pero sí Salía a lo mejor Y no pasa Bien por el Perú Gracias Con Branco Con Branco Con Branco Con Branco Con Branco Está bien ¿Alguno te pregunta Para alguno de los pilotos? Bueno Para Travis Travis Welcome to Perú Bienvenido Bienvenido Bueno Es un honor Teneros acá Especialmente acá En Perú Perú va a tener La oportunidad De ver a grandes riders Como ustedes Grandes pilotos Se ha visto En el Dakar Pero ahora En una primera instancia Era un encajar Parecíamos que simplemente Bueno Sin desmerecer A los eventos Nacionales Que se realiza Pero se fusiona Con un internacional Un latinoamericano ¿Cómo te sientes Aquí en Perú De participar Con esta constelación De estrellas Del mundo del Hard Enduro? ¿Cómo te sientes Que se sientes Que se sientes Que se sientes Yo llegué a Instagram de un día y vi el evento y he visto un poco de interés y estoy muy feliz de estar aquí hoy y competir en el evento Y ya, hice un poco de rodaje esta semana, es como que estamos rodando en el mundo Así que es muy diferente a cualquier otra carrera que he hecho Y ya, hay buena competencia aquí esta semana con muchos de los latinos en Brasil y todo el mundo Y ya, espero que sea un evento muy difícil Y en cuanto a lo que estamos rodando, va a ser muy raro y raro, así que va a ser importante intentar estar en frente Lo que dice es que en realidad, y eso es cierto, él se enteró del evento por Instagram Se contactó con nosotros, nos dijo quiero ir a correr a Perú Llegó y lo que se encontró es un terreno muy distinto, pero muy distinto a cualquier cosa en la que haya competido antes Básicamente lo que nos dice es que parece la luna No es el primero que nos dice eso, que para San Bartolo parece la luna Ya ha estado manejando unos dos, tres días aquí en San Bartolo, eso le permitió adaptarse un poco más al terreno Encuentra un terreno con mucho polvo, con mucha tierra, y eso nuevamente lo hace muy particular Y está muy agradecido de poder compartir la competencia con pilotos latinoamericanos e internacionales Que han venido aquí en Lima en esta ocasión Gracias ¿Preguntas? Gracias Hola a Ecuador Bienvenido a Perú ¿Qué tal? Tu llegada a Perú, ¿cómo ves? ¿Te dedicas a Jalén Duro en 2020? ¿Cómo es que viene después de un par de años? Muy bien Muy bien, el viaje estuvo un poco largo, dos días de carretera Digamos ayer, del Inca espero que esté excelente, ya es composado y es, como dijo Travis, una carrera muy distinta a cualquier otra Un terreno es bastante, bastante extremo diría yo Sí con expectativas de lograr hacer lo que se pueda y llegar al bobo Felicidades Preguntas para Jonathan, para Rigo, para Peter, lo que necesiten Antonio, alguna consulta ¿Nada? Francisco, alguna pregunta, nada Peter, eh, bueno Peter es acá, John es acá Ah, John Jonathan Jonathan Eh, tenemos entendido que va a estar una vez más acá en Perú, el campeón del mundo De España Ya están llegando los más pilotos que estaban probando las motos del día hoy, David Garza, que viene de México, piloto de Cusbarna, México, eh, cuéntanos un poquito tu experiencia para copiar, si ya me olvidé de todo, ¿cómo? Ya, eh, eh, de la mía personal, ah bueno, mucho gusto, mi nombre es David Garza de México, eh, yo empecé a andar en moto cuando estaba muy chiquitito en Trial, si la conocen es la moto que no había asiento, muy técnica, eh, y así le hice, hasta hace cuatro años que incursioné en el mundo de Enduro, naturalmente el camino fue a Cajar de Enduro, eh, y desde ahí he corrido, pues en todos los lugares donde he podido, definitivamente Perú es un lugar súper especial, ¿no? Hoy por primera vez salimos y estoy encantado, eh, muy divertido, entre arena y luego piedra y luego suelto, eh, la pasamos muy padre y muy contentos de estar aquí con ustedes Tenías una pregunta para Jonathan Sí, la pregunta era, en realidad se ve que no va a ser fácil, tenemos acá buenos pilotos del Enduro como Branco, como Fatule, en realidad, pero, eh, También va a ser el campeón del mundo del Hard Enduro, eh, de España, Mario Román, que vemos que está, le hemos visto en su post que está haciendo sus prácticas respectivas, pero será difícil para ti formar parte de esta nueva aventura extrema aquí en Perú Sí, creo que el evento será un evento difícil con todos los jugadores que están aquí, hay mucha competencia en Perú Eh, el terreno es muy diferente, eh, como Branco conoce el terreno, así que será un buen competidor en el evento Y Travis está aquí también, y todos los jugadores están en la competencia, así que es una buena competencia contra Mario también, así que, como Travis dijo, sí, el tiro con el desfile y todo, así que estoy enojado Lo que están, lo que nos dice, y yo no, es que, básicamente, hay muy buenos pilotos, entre ellos, por ejemplo, Branco es un piloto local que conoce el terreno, es una gran ventaja Hay un piloto como Travis también, que conoce un poco el equipo mejor que por acá Y que es importante tratar de estar adelante el grupo de punta justamente por el tema del polvo, hay muchas zonas de polvo, eh, hay subidas complicadas, donde una vez que subió el primero, te queda sin visión unos 15 segundos y no da mucha ventaja Entonces, va a dar su mejor esfuerzo para poder estar acá, para poder competir en los días Sí, es muy bien, hay muchas cosas diferentes y la cultura es muy diferente desde África, así que estoy disfrutando la comida y la gente, y disfrutando mi trabajo aquí La cultura es muy chica de África, pero es muy bueno, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida Gracias, sí, pero es más grande, y al ver también Con los grandes, eh, de Brasil, eh, tu nombre? Rigo Rico Rigo. Rigo. Rigo así es, Rigo de Brasil, de tu país más grande de el mundo, queridos amigos ¿Cómo está Rigo? Bienvenido acá a Perú Muy bien, eh, contento de estar acá, eh, una de las mejores carreras del mundo hemos escuchado a tus compañeros un país digamos un terreno de competencia se podría decir de otro planeta si, totalmente distinto de lo que hay visto antes en Brasil hay más florestas, más verde aquí es tipo la luna lo desierto pero creo que hay que hacer una bellísima carrera dura como hay que ser y vamos acelerar a fondo y ver lo que se pasa ¿qué le podrías decir a todos tus compañeros que te están viendo en vivo a través de Javichon Internacional nuestro canal de YouTube? vengan a ver la corrida aquí del Perú el Inca Hard Enduro una de las mejores corridas del mundo la mejor de América del Sur va a ser una bella disputa, pilotos de varias partes del mundo entonces compensa a todo el mundo venir a verlo perfecto mucho obrigado por venir a Perú obrigado muchas gracias muchas gracias muchas gracias amigos de Factor Rising Camp de Javich Internacional vamos a continuar a conversar a tratar de sacar algunas palabras a estos grandes estamos bien ¿no? ¿este es para grabar? ¿esa es para grabar? ¿me dices cuando quieres foto? ¿no está grabando? ya vamos seguimos ¿está grabando? si me dices cuando quieres acá con los grandes vamos a ver no se dice podemos conversar rápidamente con unos grandes vamos a conversar acá con otro de los grandes estamos acá mirando hacia allá mirando hacia allá bien amigos de Factor Rising Camp de Javich Internacional en simultáneo estamos acá con uno de los grandes del Hard Enduro con David Garza David Garza ¿cómo estás David? bienvenido acá a Perú todo muy bien muchas gracias hemos escuchado en la conferencia de prensa muy ánimo lamentablemente llegó un poquito tarde pero ya te imaginas el tráfico como en toda capital ¿no? bien pero ¿qué se siente estar acá en Perú David? muy contento la verdad cuando Jorge nos invitó a venir al Inca muy emocionado y la verdad lo había visto en muchos videos andar en Perú y en sus montañas es como realmente como andar en Marte o en la Luna o no sé traía hoy la GoPro y ya le tomé video y se lo mandé a mis amigos con los que andan en México y todo el mundo o sea increíble es algo muy distinto a donde andamos donde vivo en Monterrey que es el norte de México hay mucho árbol en algunos lados a otros lados es desierto pero el desierto tiene muchos picos y picos me refiero son puras plantas que te espinan y entonces aquí no hay nada arena y piedras y más arena y de repente unos cactus así chiquitos bueno y más rocas y más rocas y luego de repente una casa pequeña entonces yo la verdad iba con una sonrisa de aquí a aquí cubierta de tierra pero muy divertido va a ser una experiencia muy bonita para ti David si la verdad es una experiencia muy padre sigue siendo una carrera entonces la competitividad sigue ahí pero pero competir es lo que más me gusta entonces es algo que lo disfruto excelente un saludo para toda la gente de México para Monterrey y bueno bien chido entonces va a ser esta carrera bien chido la verdad va a estar muy buena onda arriba México arriba México perfecto amigos un saludo para tu saludo para Factory Racing Cup un saludo para Factory Racing Cup venga México el gato el gato el gato perfecto vamos a continuar acá vamos a ver si podemos conversar acá con los grandes pero igual así es todo San Martín hasta la expectativa de este gran evento cuando te vas a presentar así es estamos acá preparados con un grupo de amigos de la CLA para foto y nada mañana empieza el primer día y vamos a ver cómo nos va vienen anteriormente era solamente tu participación qué bueno que ahora según tenemos entendido serán más de ocho pilotos que van a participar así es somos seis pilotos seis pilotos ¿cuáles son esos pilotos? más o menos está está Marco está Valentín está Javier está Chacho Pinedo y un amigo más que está por allá toda la delegación toda la delegación éxitos Arturo en esta nueva temporada gracias muchas gracias yeah estamos con uno de los grandes de Ecuador amigo de Javich en Internacional nuestro canal de YouTube con el señor Jorge López ¿cómo está Jorge? bienvenido a Caperú gracias todo bien muy bien bueno siempre hemos visto quizás no es una novedad porque imagínate según porque se ve en las redes en los medios digitales Ecuador es un país que ama muchísimo también del Hard Enduro ¿no? sí hay bastantes pilotos y bastantes carreras nos gusta bastante allá el Enduro hemos visto que de acá han ido varios pilotos a correr en Ecuador hay un evento muy conocido allá en Ecuador no me acuerdo cómo se llama pero igual van muchos pilotos pero acá se va a ver quizás algo parecido acá en Lima ¿no? sí es la idea el Inca Hard Enduro nació del Ocupacha de la carrera de Ecuador fueron allá vieron cómo es el Número Extremo y lo hicieron acá y hicieron un muy buen trabajo es distinto que Ecuador pero es la misma idea es la misma ideología que ustedes tienen ahora ¿con qué viene? ¿con qué término? ¿con qué acción vienes? para esta nueva temporada ¿cómo? ¿con qué acción? ¿con qué ánimo? con todo el ánimo de ganar de hacer podio en el campeonato latinoamericano me he estado preparando bastantes años ya llevo mejorando todos los años siempre entrenando y muy bien bueno ahora Ecuador siempre ha sido un duro paro de roer ¿no? sí, sí vamos a ver acá cómo se comporta vamos a ver cómo está el terreno es muy distinto bueno toda la suerte el éxito del mundo gracias, gracias muchas gracias muchas gracias vamos a conversar rápidamente con Jorge rapidito vamos a conversar con Jorge vamos a conversar rápidamente vamos a ver si podemos conversar rápidamente con Jorge estamos en vivo para YouTube en vivo para nuestro canal de YouTube Jorge ¿cómo estás? felicitaciones por en realidad tú lo dijiste es esto el Perú debe conocer qué bueno que nos hayas invitado porque en realidad hay mucha gente que a veces no conoce de esto traer pilotos internacionales de gran nivel no es fácil y se puede decir que tu acción la ha logrado ¿no? bueno en realidad para ser muy honesto y muy sincero es la acción de todos los pilotos que han participado de esta carrera tenemos más de 100 pilotos inscritos y si no fuera por ellos y por los auspiciadores esto no existiría yo en ese sentido quiero resaltar que estoy muy agradecido con cada uno de los pilotos que se han inscrito en esta competencia y si la verdad que estoy muy contento de poder mostrar ha venido gente de la región San Martín ha venido mucha gente de Moviobamba de Tarapoto y estoy muy contento que por primera vez tengamos más de creo que son 8 pilotos de la región San Martín eso es lo que te quería preguntar al venir estos pilotos siempre han querido venir o sea siempre quisieron participar lo que pasa que de repente no hubo ese nexo o esa conexión porque no solamente es Arturo Ramírez de San Martín hay muchos y muy buenos pilotos entonces que bueno que se hayan registrado inclusive hemos visto en un grupo de que han estado conversando y coordinando como van a presentarse acá si yo soy muy contento de verdad porque además uno de los objetivos que tengo como empresa con SIC es poder realizar una fecha del campeonato nacional al menos una si no es que dos en la región San Martín este año tengo que coordinar tengo que conversar con gente desde la zona para poder llevar el campeonato nacional para allá y espero que eso logre que la gente conozca un poco más de Jardín Duro y eso haga que se animen a que en el 2021 vengan más personas a participar del Inca Jardín Duro que bueno no solamente de San Martín sino de todo el Perú porque hay gente increíblemente hay amantes no solamente el motocross sino que del Jardín Duro me he dado cuenta que acá en Lima son varios pero en todo el Perú en realidad son una gran cantidad de pilotos de Jardín Duro de fanáticos que practican ese deporte si lo que pasa es que el Jardín Duro es una modalidad que ha permitido que todos participen desde el que maneja muchísimo hasta el que maneja muy poco todos lo que finalmente hacen es esforzarse al máximo y las carreras te llevan a eso te llevan a que en tu nivel de manejo puedas competir así que nada estoy muy contento que además el Jardín Duro se creciendo a nivel nacional SIC realmente ha sido la única organización que promovió el Jardín Duro como modalidad y ver más de 100 pilotos inscritos ya te está diciendo que algo hemos hecho bien en el camino bueno eso te iba a decir ya se puede decir que estás viendo recién germinando la semilla que has sembrado si está germinando todavía no da frutos está germinando no se puede decir la fruta pero está germinando está creciendo y espero que ese bichito se le meta a más ciudades del país porque tenemos geografía increíble en todo el país en el norte en el sur en el este tenemos lo que tenemos lo que nadie tiene y el Jardín Duro puede ayudar a aprovechar esto qué bueno Jorge finalmente una pregunta más hemos escuchado en un momento de que esto prácticamente tú mismo lo dices lo ha hecho por los oficiadores lo ha hecho por la gente que los mismos pilotos quieren pero la federación en la parte económica ha sido de repente un poco no mezquino sino que de repente por tema de coordinación qué es lo que ha pasado ahí esto va a ayudar a más adelante de que la federación pueda seguir invirtiendo o poniendo apostando por ese deporte mira yo solo tengo palabras de agradecimiento con la federación la federación desde el año 2019 ha trabajado bastante de cerca con nosotros y gracias a ellos hemos podido sacar un campeonato nacional de Jardín Duro este año si bien es cierto hubo un cambio de dirigencia y eso no permitió que digamos se pudieran programar ciertos temas pero es entendible porque son temas administrativos 100% yo creo que la federación ha visto y se ha dado cuenta que el crecimiento del Jardín Duro puede apoyar o servir muchísimo para que ellos también como federación crezcan entonces nada vamos a trabajar en conjunto como siempre tengo que agradecerle a César Ríos que nos está apoyando también con muchos temas por ejemplo el tema de los transponders que no es un tema menor la federación lo está haciendo así que nada poco a poco va a ir creciendo yo creo que el Jardín Duro es la modalidad del futuro del motociclismo ojalá Jorge siempre esté presente en estos deportes no desaparezca todavía para seguir avanzando en este tema no, no, no yo creo que el Jardín Duro viene para quedarse y quedarse un buen rato de hecho Pedro Venturo Junior presidente de la FIM Latinoamérica es quien nos ha apoyado para que eso sea un campeonato latinoamericano y leyendo ayer las noticias estaba viendo que el presidente de la FIM a nivel mundial está en acercamientos con la organización más grande de Jardín Duro para tratar de incorporarlos como campeonato mundial entonces eso es lo que te dice es que la modalidad te ha crecido tanto que no se puede quedar de lado ¿no? Bueno, felicitar a nombre de todo el pueblo peruano Jorge por todo este trabajo personalmente No, muchas gracias y espero verte el día el día de mañana ahí para que nos ayudes con la animación la verdad es que estamos muy contentos de tenerte es un placer para nosotros que nos hayas aceptado trabajar con nosotros y ahí te queremos ver Encantado Jorge muchísimas gracias Jorge Nieto organizador del evento del latinoamericano Cross Inca Hard 2020 señores y señores ¡Gracias!